Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y hoy estamos con la hospitalidad del señor Juan Tomás Catalán Magni, desde el semi. ¿Cómo está Juan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, no muy bien. Todo bien para el culo. Pero bueno, todo bien, al margen de lo deportivo, bien. Bueno, me parece bien entonces. Señor Baltasar Leguizamón, primera vez que aparece en el canal. Usted, vos ya tenés un pasado. Yo ¿Cómo le va? ¿Qué tal? A todos, un gusto. Un gusto estar en el canal. Piloto, todavía no sabemos de qué. Espectador. Piloto de Turismo Carretera. Sí. Te hago la primera pregunta Juanto, ¿qué viene a hacer este muchacho acá? ¿Qué rol cumple los fines de semana de Turismo Carretera? ¿Va a alta? Bueno, a ver, me están tocando la puerta, pero no le vamos a abrir. Ahí está. Ahí está. Ahí entra la gente. Oh, también te tengo que pagar a vos, para que lo tengo que pagar todo el mundo. Ah, no, hay que pagar. Tenés que verlo a mi video con el bo. Dale. Ahí estamos. Perfecto. Pegate un portazo. Ah, ahí está. Vos, después se dice, ahí está todo. Está el cargador puesto o apagado. Puesto del barrique. Está apagado el cargador. Ah, los zapatillos. Ah, los zapatillos. Ah, los zapatillos. No, esto se puede dejar igual. Sí, esto va en blanco y negro. Bueno, listo. Perfecto. Volvemos con la pregunta. ¿Qué rol cumple Baltazar Leguizamón el del fin de semana de Turismo Carretera? ¿De cuánto más catarama? Bueno, Baltazar es mi amigo de muy, muy chico. ¿De qué? ¿Seis, siete años? De muy, muy chico. Bueno, hicimos toda la etapa de karting juntos. Si bien no corrimos juntos, más o menos compartimos época. Y bueno, siempre que puede, se hace una escapadita para acompañarnos. Y el fin de semana, básicamente, no hace mucho. Él se levanta, siempre media hora despotiendo lo demás. Horario, eso te iba a preguntar. Horario en el que se levanta, diez de la mañana, nueve y media. Y sí, sí, sí. Depende de cómo haya sido la noche anterior. Claro, claro. Pero normalmente siempre un poquito después que yo. Pero bueno, siempre suma. Obviamente a mí también me sirve tener un piloto del lado de afuera que esté viendo todo el contexto. Porque también me aporta mucho. No solamente quizás para lo que sea lo deportivo, sino también para despejarte un poco en el fin de semana. Porque si no por ahí está solo acá sentado y no tiene nadie para jugar a la play como hicimos ayer o como vamos a hacer ahora, para tomar unos mates y para compartir el fin de semana en sí, ¿no? Así es, tal cual. Bueno, yo comparto la mayoría de los fines de semana con Juan Bouguier, que bueno, ahora está en el baño, que está re complicado con la cadena. Con Guillermo Noguera, que hace las fotos del equipo y bueno, de vez en cuando viene Balta. Y sí, o sea, si bien, como dije anteriormente, si bien él es piloto y compite a nivel profesional, ahora lo va a hacer en el Tese Mouras, ya como que las charlas que tenemos no es tanto automovilismo. O sea, nos conocemos hace tanto tiempo que hablamos más de todo un poco. Pero obviamente que suma tener a alguien para en los momentos como este fin de semana que no fue bueno, poder despejarte un poco, jugar a la play, tomar unos mates, tomarse un cafecito y charlar un poco. Bueno, hablando con Bateserle y Zamón, ya dio la primicia era. Así que te voy a preguntar, ya que estamos en este video, si no, lo subimos más adelante y listo. Tese Mouras, se viene algo que ya conocés porque ya corriste algunas carreras, pero ¿cuáles son las expectativas para sumarte nuevamente al ACTC? ¿Vos me seguís a mí? Porque ya lo subí hace como dos semanas más. Se ve que no te siguen. No, no, no. Se ve que no te siguen. No, no, no. Vos empezaste a subir historias del auto de AD, pero no anunciaste nada y anunciaste algo. ¿O no? Pasa que él es medio misterioso. Claro, sí, como que vos... Me voy dando cuenta. Le gusta la incertidumbre. La incertidumbre, la intriga. Bueno, ¿cómo vamos para el Tese Mouras? Bien, estamos armando el auto totalmente de cero, así que estaremos viendo cómo se termina de armar para ver cómo funciona en pista. ¿Y las expectativas son entrar con todo directo para la Copa de Oro del Tese Mouras? ¿O expectante para completar el año y tener actividad? Sí, vamos a entrar a la Copa de Oro porque van a ser la fecha de la Copa de Oro, solamente por eso. Porque, obviamente, que chance no va a haber nada a hacer. Obviamente que la idea es terminar un buen año y, bueno, el próximo año encararlo de la mejor forma posible. Bueno, perfecto. Novedades. En este semi, si se juega el FIFA, se juega Fútbol 5. Totalmente. ¿Pueden explicar eso, por favor? Porque yo ayer me subo, le voy a contar a la gente la situación. Me subo, en realidad no. Voy al box antes, me decís, vamos, que vamos a estar jugando un partido, qué sé yo, Benite. Bueno, vengo y me dice, no, se juega Fútbol 5, no se juega Fútbol 11 el FIFA. ¿Quién decidió eso? ¿Desde cuándo se juega el Fútbol 5? Eso yo, porque es así. Siempre, Guille Novera, que es el que hace la foto del equipo, que comparte casi ya con nosotros, también juega muy bien al Fútbol 11. Bien. En la play. En la play. Porque en la vida real se quiebra la rodilla el muchacho de Gene Films. Sí, pero totalmente. Perfecto. Entonces, siempre ya como que me cansé de perder. Entonces dije, bueno, vamos a cambiar al Fútbol 5. El Fútbol 5 como que más o menos me defiende, ¿viste? Futsalt, más o menos me defiende. Además está bueno porque apretás R1, R2 con él y te tira lujito, ¿viste? Tira ataco, caño, ¿viste? Entonces como que es más dinámico. Y bueno, acá se juega Fútbol 5. Se juega Fútbol 5. ¿Te gusta el Fútbol 5 para jugar al FIFA o preferir ese Fútbol 11? El que pueda ganar. ¿Hasta ahora? Estás complicado con eso. No. Estás complicado. Bueno, vos porque me ganaste con un equipo mejor. Ya. Bueno, bueno, bueno. Acá estamos 1-1 mi historial. Perdí con el señor, gané con el señor. Yo hasta ahora con Juanto venimos muy peleados. Me gana él, me gana, le gano, me gana. Estamos, vamos y vamos. Está parejo. Con Guille Noguera le ganamos siempre. Y pasa que es complicado. Ahora con vos falta. O no. Y ahora vamos a jugar otro, a ver cómo terminamos. Así, ¿viste? Desempatamos. Exacto. O empatamos, por ahí. Porque si me ganás vos, ahí vamos a tener que desempatar. Sí. Yo te quiero ganar así, empatamos por lo menos. Ase empatamos. Muy bien, muy bien. Volviendo al plano de automovilismo, que es lo que se trata este canal. Bueno, ahí ya lo sabemos mucho. Ahí estamos complicados. Ahí es él con el FIFA. Él puede llegar a salir de ahí. Claro, de motores, de puesta a punto, hay que hablar con él. Cuando hicimos la nota con Juanto, Juanto me decía, yo me sé la puesta a punto de mi auto, con los ojos cerrados, te la digo toda la puesta a punto. Baltasar Leguizamón, puesta a punto. La estoy buscando todavía. ¿Todavía la estás buscando? Sí, porque no le gusta. No tenés ni idea. Y pasa, tenés unos parámetros. Pero, ¿te gusta meterte en la puesta a punto del auto o no te encargas de eso para nada? No, sí, sí, me encanta. ¿Y sabrías, por ejemplo, decirme? Todo. Todo, exactamente. Hasta el mínimo tornillo. Perfecto. No sé si va el tiro esa, pero bueno. Hasta el último tornillo sé qué color es. Bueno, sí, eso puede ser. Sí, más hoy en día que el piloto no solamente. Está de lunes a lunes dentro del taller todo el día, así que sí sé. Se ven las historias, se ven las historias de Instagram, que los pueden seguir, obviamente, a Juan Tomás Catalan Magnic. ¿Cómo es tu Instagram? Juan Tomás Catalan. Sí, Juan Tomás Catalan y Baltasar Leguizamón. ¿Cuenta verificada el señor o no? Sí. ¿Cuenta verificada? Oh, bueno, ahora. Ahí está. El agasajo. El almuerzo. Ahí está. El señor Requeteque, que, bueno, es medio polémico porque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué lindo? Ahí está, preparando la comida. Acá estamos en un video. Un video. Un video. Ahí está. Hola, hola para todos. El chef. El chef del Catalan Magnic Motorsport. Así es, el número uno. Requeteque. Ahí está. Gracias, chicos. Bueno, ahora en un rato vamos a comer, vamos a jugar a la Play. Ya para cerrar, vamos a hablar de este fin de semana en Posadas. Un fin de semana que te pregunté el, creo que el jueves, te mando un mensaje y me decías, vamos a ver cómo caemos. Lamentablemente no estuvo la suerte de nuestro lado, digámoslo así. No, sí, fue malo. Fue muy malo. Tuvimos buenos entrenamientos. Quedamos segundo en el segundo entrenamiento. Con un neumático muy usado. Eso fue positivo. Trabajamos bien y fuimos evolucionando en la tanda y eso fue bueno. Y a la hora de clasificar el auto comenzó con una falla que, bueno, todavía no podemos, ahora post-serie, que tuvimos que abandonar también, no podemos encontrarla. Así que, bueno, decidimos no ser parte de la final debido a que no encontramos la falla y ya el motor empezó a perder rendimiento. Por ende, no queremos arriesgarnos cargando del último lugar y decidimos no ser parte de la final. ¿Con qué pista te encontraste ayer? ¿Complicada la pista con la lluvia o no tan complicada como parecía desde abajo? No, era una pista difícil. Sumado a la lluvia, la tierra, porque estaba muy, muy, muy sucio. Se generaba mucho barro debido a que la pista estaba sucia el día viernes. Y, bueno, sumado con la lluvia, que tampoco se fue secando mucho en el transcurso del día, se formó mucho barro y, bueno, eso hacía que los autos estén difíciles, que te corrías de la huella un poquito y, bueno, te ibas afuera. Así que, bueno, una condición de pista difícil que a mí en particular me gusta mucho, me gusta manejar en esa condición. Me siento cómodo y el auto también funcionaba bien. Pero, bueno, no pudimos plasmarlo. Además, Posadas es un circuito muy lindo para manejar. Sí, divino, divino. Al margen de... ¿Por qué le da un mate que hace 3 horas que está acá? Porque yo lo tomé frío y quiero que también. Mirá, este mate está... Horrible. Horrible. Le calentó el agua a Julio y la mañana y quedó acá. Horrible. Es una pista que es muy linda. O sea, al margen de la lluvia, que como dije anteriormente, me siento cómodo en esa condición, es una pista que en seco es muy linda para manejar. Tiene muchas variables, muchos desniveles, los frenajes son difíciles y para el piloto es entretenida. Así que, obviamente, también se dan lindas carreras porque el auto se desgasta mucho, se desgasta mucho la goma, el freno. Y se está volviendo de tener el clima del viernes. Sí, el viernes hizo mucho calor, 28 grados creo que hizo. Sí, sí, nos tocó el día más caluroso para caminar en la pista. Claro. Sí. ¿Y cómo estuvo esa caminata? Guille Noguera no llegó a dar la vuelta completa. No. Caminando. Abandonó. Caminando. ¿Tuvo de oxígeno, tuvieron que pedir? No, 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 abortó la vuelta. Ah, abortó la vuelta. ¿No clasificó? No, no, no. ¿No salió? Abortó la vuelta. Pasó la camioneta a rescate. Ah, complicado el señor. Sí, 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 tiene un costado. Qué lástima, che. Baltasar Leís Amón tomando datos quizás para lo que se viene, porque es el debut, digámoslo así, en posadas. Sí, quería tomar datos, pero Juan no va a alargar la final. Lamentablemente, claro. Si ya tomaste datos el viernes, ¿cuánto querías tomar? Bueno, caminamos la pista, vi algunas cámaras, después bueno, eso va con el ingeniero, con la apuesta a punto y demás cosas, pero de lo que es parte de piloto, al lado de Juan, están viendo las cosas durante todo el fin de semana, aunque haya llovido todo el día de ayer y no sé cuál va a ser el clima para la carrera, digamos, se aprenden varias cosas de la pista. Sí, quizás es más que nada eso la referencia que se toma, porque por ahí en puesta a punto la Dodge nada que ver a la puesta a punto del Ford, son dos autos muy distintos, así que bueno, tomando esas referencias como para por ahí mirar los piar o mirar cómo está el asfalto en algunos sectores más complicados, en la zona del puente por ahí, que es un sector de, creo que es el más demandante de la pista, ¿no? ¿Cuál? El sector del, el sector uno. El carrusel. El carrusel. El carrusel, y es difícil no excederse, porque es una curva que va enlazada con la otra o con la siguiente. Muy despacio. Y la realidad es que si te corres un poco de radio de la curva anterior ya quedas más parado para las otras, entonces es un sector bastante... Pero está bueno el asfalto. Sí, sí, yo lo noté muy bien, y ¿sabés con qué detalle me di cuenta? Ayer llovió muchísimo todo el día, y hoy ya la pista estaba completamente seca, y toda la noche hubo mucha humedad. Sí, pero estaba por el radio ideal. Claro, sí, después estaba bastante sucia la parte externa de la pista, pero realmente se secó bien el asfalto, y eso es un síntoma de que el asfalto está bien hecho en el autódromo, porque si no estaría de esa manera, estaría hoy en día la pista muy húmeda, para la primera serie del TC Pisto hubiese sido... Drena bien. Complicado, exactamente. Drena bien el agua, pero bueno, lo único que tiene la tierra es que de esta zona es que por ahí se te pega arriba de la pista y es difícil sacarla. Claro. Vino con la ropa pasa. Sí, con la ropa. Es difícil sacarla. La zapatilla, yo ayer traje zapatillas blancas, ¿sabés cómo quedaron? Rojas quedaron. La tienen bastante clara los dos. El día que la Fórmula 1 quiere hacer un circuito, lo llaman a él y a él. Claro. Re clara. ¿Hacemos un circuito argentino? Hacemos. ¿Esponsoreado por Ruzle Guizamón? Por Ruzle Guizamón. ¿No? Va a estar complicado. ¿Complicado? Es difícil sacarle la propaganda a Ruzle Guizamón, ¿no? Uff. Puede ser. Puede ser. Depende de cómo trate de convencerlo. Va todo para la Doge, me parece, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a comer algo, vamos a jugar a la Play, así que muchas gracias Juanto por este espacio, por la hospitalidad de siempre, por la buena onda. No puedo decir lo mismo del señor Guizamón, que tiene cara de culo las 24 horas del día. Sentado ahí. Sentado ahí. Y bueno, hay fotos que no podemos mostrar. No. ¿Cómo que no? Son muy picantes. ¿Pero cómo que no? ¿Vos mostrá esa foto? Este. Hay fotos. Hay cosas que no podemos mostrar. Y va a ser el día que te retire el automóvil. No, 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 entonces no. No, no, no. Ahí está. Baile pincha una bomba mínimo del auto. Así que bueno. Se puso con una... Se puso con una... Claro. No, pero después se editaba el video, señor Guizamón, no se enoje. No confío en nadie. Aparte estaba con un piloto internacional acá. ¿O no? Sí, era. Ex piloto internacional. Fórmula 3. En algún momento pueda poner un pie allá de nuevo, pero bueno, ahora estamos a full con el auto y la ACTC. Y el TC Mouras. ¿Corriste en el exterior Fórmula 3? Con un prototipo también habías corrido, con un LMP2 puede ser. Sí, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula Atlantic, LMP3. LMP3. Y probablemente con el último un Lamborghini de Inglaterra. Que se estuvo muy bueno en la una seca. Muy picante. ¿Ese era dorado el auto? Dorado, sí, completamente. Hermoso. Así que bueno, amigos, espero que la hayan pasado bien, que les haya gustado este video un poco más distendido. Capaz la pasaron mal, porque bueno, qué sé yo. Es como siempre, si les gustó el video, le dan me gusta. Y si no les gustó, le dan no me gusta. Claro, y comentan abajo y me dicen, che, Mati, no traigas más a la Guisamón. No traigas más a estos dos boludos. Claro, no vuelvas con catalán o sí, traelos de nuevo. Y capaz más adelante hacemos un video mostrando el Ford número 53. Y por qué no, el TC Mouras número 109. El número de Baltasar Leguizamo. Y el tuyo siempre estuviste con el 53. Siempre. Siempre. Estrenando. ¿Por qué 53? Larga historia. Larga historia. Para otro video. Muy larga historia. ¿Por qué 109? Estrenando los colores. Ah, esa es nueva. Claro, esta es 0 kilómetros. Perfecto. Es la primera vez que sale a fin. Ya le vamos a sacar una para sortear. ¿O no? Olvidate, ahora. Esa. Esa misma. La sorteamos en Instagram. ¿Te parece? Me dejaste en offside. Bueno. Dejame volver y la próxima fecha lo intentamos. Amigos, espero que les haya gustado. Suscríbanse. Pero si le dan me gusta, puede ser que sí. Eso. Muchos me gusta para sortear. Capaz le sacamos una borra a Catalán también. Vamos a ver. No creo que sea enchufible. No, sí, sí. Ponemos una borra del canal de MEP. Sortame una borra. Una borra de Catalán y algo tiene que ser de METIM. Sorteamos. Bueno. Después vamos a ver qué hacemos. Amigos, suscríbanse. Espero que les haya gustado. Y nos vemos la próxima. Chau. Listo. Corte. Chau.